La Junta de Fendejo, Santo Domingo y Parita 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 Como ellos son muy religiosos, como la banda analiza A celebrar en toda la emoción, esa es la doméstia de París Es un pueblo coloreal, la historia lo dice todo, nos vamos a rabiar en la fiesta de Torá Es un pueblo coloreal, la historia lo dice todo, allí siempre contamos, hay un poquito para hablar Es un pueblo coloreal, la historia lo dice todo, nos vamos a rabiar en la fiesta de Torá Es un pueblo coloreal, la historia lo dice todo, allí siempre contamos, hay un poquito para hablar ¡Santo Domingo y Parita! ¡Santo Domingo y Parita! ¡Santo Domingo y Parita! ¡Santo Domingo y Parita! SANTO LOMIGO AL MARIETA Sanso Domingo y Parita Sanso Domingo Sanso Domingo y Parita 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 De todas las vietas patanales, esa es la pinta bonita Se cerebran con toda la lupa, esa es la pinta bonita Como ellos son muy religiosos, con toda la banca de la misa Se cerebran con toda la emoción, esa es la pinta bonita De todas las vietas patanales, esa es la pinta bonita Se cerebran con toda la lupa, esa es la pinta bonita Como ellos son muy religiosos, con toda la banca de la misa Se cerebran con toda la emoción, esa es la pinta bonita Esa es la pinta bonita, la nariz de todo Como ellos son muy religiosos, con toda la lupa Esa es la pinta bonita, la nariz de todo Esa es la pinta bonita, la nariz de todo Esa es la pinta bonita, la nariz de todo No lo mato rabia, en la fecha de todo Es un pena colorea, la madre lo dice todo Hay que ser más cargada, hay que ser más cargada ¡Arriba, marito! Hay que ser más cargada, hay que ser más cargada Santo Domingo Alparita 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Ay! Bueno, yo quiero que el público mariteño... ...se que conteste el coro. ¡Vamos, dice madre! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! 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 ¡Eso!